Número 2 Gracias, señoras. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos los amigos. 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 Gracias a todos. 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 Gracias. Gracias a todos. 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 ¡Adiós! ¡Gracias, gracias! ¡Allá te confiéramos, Gabriel! ¡Adiós! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Fédese, Gabriel! ¡Allí te confiéramos! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, gracias, gracias! ¡Adiós, a Dios te abrazás! ¡Muchas gracias, prefirnos! ¡Ah! ¡Un bombón! ¡Allí íbamos, abocí, abocí! ¡No pronto! ¡No se aliméis, abocí! ¡Adiós, abocí, amigua! ¡Adiós, amigos! no te conviene ponerte más acá, como quieras, para que te vea la gente, así se ve más la acción de la gente, ahí a lo mejor te conviene, para que vean saludos, también para mostrar los que te saludan. y y y claro que la foto no es y 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